de este joven que cargaba tarjetas truchas de Red Bus. Finalmente uno de ellos fue encontrado y ahora ha sido imputado. Exactamente, tiene 20 años, lo imputaron por fraude al Estado, se llama Martín de Casas. El implicado podría enfrentar una pena de hasta 6 años de prisión al no tener antecedentes y por la pena que implica el delito es probable que en las próximas horas recupere la libertad. ¿Qué hacía? ¿Cómo llevaba adelante esta acción? Bueno, realizaba publicaciones en diferentes grupos de Facebook destinados a la compra y venta de bienes ofreciendo cargas de 100 pesos pero a mitad de precio. Se supo que el implicado es estudiante de diseño gráfico y desde la justicia informaron que lograron dar con él después de un allanamiento en su domicilio de calle España de Ciudad. Lo que resta determinar desde el punto de vista de los investigadores es la participación del joven en el hecho. Esto es, si él creó la aplicación Buscracker o solo la usaba para hacer las cargas ilegales. Esto se va a resolver una vez que terminen las pericias que corresponden en los elementos electrónicos secuestrados. Es una tarea que tienen que llevar adelante, por supuesto, personas especializadas en este tipo de investigación. Claro, al principio de todo se habló también de que había o se hablaba de un ingeniero que era quién podría llevar adelante este grupo o esta banda. Es la única persona detenida. A partir de allí habrá otra serie de investigaciones para determinar si él se manejaba solo o si había otras personas que colaboraban directamente. Por ahora, lo acaba de confirmar la justicia, imputaron por fraude al Estado al detenido por las cargas truchas de la tarjeta Redbus.